Hola Youtube, soy Ivanchuki Que vamos a hacer la ronda 1, la cuarta partida, que es la última De la ronda, así que nos va a contar Ivanchuki que hay que hacer Tenemos, bueno, esta es más sencilla Vale, para esta ronda tenemos una pesadilla Con caja de música, caja de música Voy a buscar la caja de música, con un objeto maldito Ahí está, cajita, cajita, cajita Cajita de música, ahí está, y la diferencia es que Va a ser reto nivel 1, así que hay que Quitar todo lo agregado, ahí está Ah, ok, así que vamos con cámara de video Dodge, MF, linterna, linterna Bueno, nada, linterna, libro de escritura Spirit, ultravioleta y cámara de foto Exacto, solo los objetos base Del juego, no se puede añadir Nada, y esto es el abuelo, así que vamos Cuando quede en esta lista, nos metemos Estamos listos, vamos, son 20 minutos Que da igual cuántos sean En el equipo, que solamente va a haber Una linterna, una cámara Una linterna de huellas, va a haber solamente El objeto base, los objetos De serie, aunque seamos Cuatro, y no va a haber cuatro linternas Solamente va a haber una, hay que repartirse los objetos Eso es, y en esta sí que no Cuenta, las misiones secundarias No cuentan Exacto Estas misiones de aquí, nos podemos olvidar Porque no cuentan, como no se pueden realizar Algunas, no van a contar Solamente le quiera llenar En este caso solo podríamos haber hecho una Claro, así que En este caso hay que llenar las cinco fotos del álbum Con la misma prioridad Y la propia La propia Está complicada Boludo ¿Cómo se llama? La propia prueba, joder Tiene sus propias normas Que están escritas en el Discord Está complicada Así que, vamos Vale, pues me llevo Como si fuese mi trío de oro Pero con la linterna pocha ¿Tiene que ser la cámara de fotos Antes que yo En un momento de lapsus? Sí Mientras estabas ahí Con tu lucha cerebro Boca Ok Y me la robé Vamos 3, 2, 1 Adentro Bueno, claramente Está la caja de música Le voy a hacer con una foto Vale Recuerda cordura, eh Aquí tenemos que mantener Yo haría la foto relativamente rápido ¿Están los problemas ahí? Ok, vamos Sí, sí, sí Encontramos al bicho Y intentamos hacer la foto Si querés Y el huesito Y el huesito Sí, estoy revisando acá Master Bueno, azul Ahora voy para Master Aquí no me ha parecido ver nada Show yourself Give us a sign Are you here? Vamos a mirar baño Está todo en orden Parece por acá A ver si no va a ser sótano Como siempre Show yourself Estoy mirando azul En azul no hay nada Estoy yendo a sótano ¿Vas a bajar? Vale Sí, estoy abajo Voy a la entrada Con mucho cuidado acá abajo Porque no quiero perder cordura De más Sí Cuidado abajo Ahí disponible Escondite abajo En la primera habitación Atrás de la cosa azul El hueso está en la entrada Literalmente Ah, ok No tengo cámara Pero está en la puerta Ahora voy Es que en la puerta Siempre te metes de golpe Y nunca te pones a mirar bien Me ha parecido oír una ventana Pero creo que flaseado Vale, yo creo que abajo Está todo en el orden Vale, aquí parece que también Pero no sé por qué Me ha parecido oír algo Voy subiendo Vale, está en la puerta No hay fallo Voy Has dejado todo cerrado He dejado todo cerrado Ah, tremendo mini hueso Sí, sí Literalmente en la puerta Sí, sí, no, en la puerta Literalmente en la puerta Nada más entrar Ahí está Vale Perfecto Pues ahora hay que encontrar Al dueño Voy a traerme Voy a aprovechar que no sabemos Dónde está Para traer las cosas del camión Dale Sí, tampoco es mucho No, el libro y la spirit Y creo que Show yourself Creo que ya El libro y la spirit Me parece que nos falta Sí, creo que sí Efectivamente Sí, 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 sí No es nada El libro y la spirit Show yourself Give us a sign Muéstrate Me parece que voy a volver a bajar Bajando Ok A ver, Voldy Voldy Voy a mirar bien Todo en orden, ¿eh? Abajo Todo en orden Voy a bajar por si hubiese Un orbe travieso abajo Puede ser De momento no veo nada tirado Todo en orden Todo correcto Perfecto A ver, déjame Hay un orbe Hay un orbe acá en el pasillo Sí, sí Voy a hablar Vete a por las cosas que están en el salón Vale, te dejo la linterna de huellas Sí, sí Te dejo la cámara de fotos por si acaso Y apago Vale Are you old? Are you old? Are you young? Are you old? Epa, si lo he escuchado Pesadilla Yokai Onryo Aquí tenemos un leve problemita No tenemos velas Así que Nos va a tocar Nos va a tocar Descartar la pesadilla Sí Es una complicada Ojalá encienda alguna luz Voy a poner el dots Como que acá arriba para hacer un poco de luz por si acaso Y estamos un poco complicados Estamos fucking un poco Haría ya la foto la caja, vete por la caja. Voy, voy, voy. La ponemos y nos vamos a esconder. Sí, escondite por ahí abajo también, ¿eh? Vale, me da miedo que sea de Oggen. Es que no me da tiempo a girar. Tenemos acá arriba disponible para lupear con luz prendida. Sí, pero imagínate que no como yo giro. Escuchame. Le sacamos la foto y subimos por si acaso y nos vamos atrás de la pared. Atrás de la puerta. Y si entra, lupeamos. Si entra, lupeamos y nos vamos para abajo, que a escondite. Vale, perfecto. Va, cuando quieras. Voy, ¿eh? Voy a ponerlo de la escalera porque como no sé dónde puede llegar a estar. Vale. Le doy la caja, ¿eh? Vale. Corre. Sí, sí. Mi perro eligió la violencia en el peor momento posible. Bueno, no está imitando a Oggen, así que... ¿De qué te estás riendo, tú? El número de plena casería. Sí, sí, sí. Perro fantasmal. Vale, bueno, por suerte no vino para acá, ¿eh? No vino para el salón. ¿Dónde te quedaste? Estoy en máster. ¿Estás en la máster o qué? Está en máster. Y él está en máster. Ok. Vale, perfecto. ¡Me ha visto! ¡No! Me comió. No. Ha girado. Lo que nunca pasa, ha pasado. Ha girado. No, esto está hecho que desde la perra. O sea, qué puta casualidad. Te vi caer muy dramáticamente. Sí, 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 sí. Ha girado justo y no me ha dado tiempo. Me he chocado contra la silla, tío. Ha girado justo. Vale, ha terminado. Se ha quedado conmigo dando vueltas por la habitación hasta que de repente ha hecho oli. No, Efe. Te voy a sacar la foto. Debes tener la cámara por ahí. Sácame la foto. Pobre hecho que es esa, ¿eh? Se ha quedado tiesísima. La tendré en el sitio donde me ha... aquí. Sí, sí, sí. Exacto. Me quedan dos fotitos, ¿eh? Me quedé tiesa, papá. Pobre hecho que me ha quedado todo tiesa. Chocota. ¿Me voy a sacar una foto más? A ver si puedo. Sí. Sí, sí, sí. Tienes cordura. Show yourself. Give me a... ¡Ole! ¡Ole! Show yourself. Give us a sign. Show yourself. No puede ser verdad, ¿eh? Show yourself. I can't believe it. Eufico careca, ¿eh? Eufico careca. Pobre hecho aquí. Se ha morido. Ladra. Ladra con la perra, todo mal. Quité coza. Me da que te ha visto. Está yendo directo. ¿No? Giro. Zafé. Soy un crack. Zafaste. Soy un crack del escape al fantasma, ¿eh? No sé si va... No sé si va a darme una interacción más o algo, ¿eh? No lo sé. ¿Cómo se complicó esto en un momento, ¿eh? Sí, sí, sí. Veníamos tan bien. La teníamos. Íbamos muy bien. Era un mímico. Pero ha sido mala suerte. He ido hasta el fondo de la habitación. Chao. Y me he chocado. He ido a salir y me he chocado. ¿Y por qué no te fuiste al salón? Claro. Porque es menos factible meterte ahí sin incienso. No. Si le da por ir ahí... Si le da por ir ahí... Si nos vamos. Sí, pero yo no sabía que iba a imitar. Imagínate que imita algo. ¿Qué haces? ¡Cojo! Que me mata. ¡Ay, que va, que va, que va! ¡No! Muy directo, ¿eh? Muy directo. Este escondite no sirve de nada. Este entra directo. Entra directo ahí. O sea, hace así y hace el show. No sirve de nada. Peor escondite de la historia, ¿eh? Tremendo milmímico. No, el mío no ha sido el mío, ¿eh? Me comió. No, sí, pero... Poronga, ¿eh? Poronga, ¿eh? No, no, no. Terrible mimicardo. Mímico travieso, ¿eh? Espero que os haya gustado esta partida express. Eh, vamos a hacer otra. Vamos a hacer otra luego. Vamos a hacer una perfecta de esta. ¿Esta quedará para YouTube por las risas? Esta quedará para YouTube por la puta cara, pero sí. Pero vamos a hacer otra, ¿eh? Os debemos una correcta de reto nivel 1. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, suscribirse, dar like. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.